Gracias. 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 Bien recibido, apunten todo y tuve fotografías, es importante. Recibido, anotamos y tomamos fotografias. Corto, corto. De uno, negativo. Vale, recibido, Weitzqikiuno limpio Vamos por allá. Vale, uno Repita ¿Hola? ¿Se oye o no se oye? ¿Me oís vosotros? Yo sí ¿Tú me oyes? ¿Cómo? Ahora sí Sí, pero por radio Como interferencias ¿Tendrá algún inhibidor? Hostia, pues puede ser, ¿eh? Uno, ¿me recibe alto y claro? Me recibe Vale, vale Pasa que estamos teniendo Dificultades para oírnos Puede ser que tenga inhibidores, ¿vale? Así que hay que andar con ojo Lo dicho Subimos los que estamos aquí con el vehículo Le vamos hasta Whisky 1 Los dejamos Y binomio 1 Vaya avanzando hasta la ruta De Whisky 2 Así, bien Espero que no intercepte la Bueno, se ve en las gantes Uff Pues tiene pinta de que se va a hacer un inhibidor, ¿eh? ¿Todo arriba? ¿Sí, no? Sí Voy a ir para arriba Delta Para toda la malla ¿Qué recibimos? Vale Parece ser que en mi zona Es posible que haya inhibidores de frecuencia Y puede que se corte la comunicación Estoy teniendo problemas con mi escuadra Precibido Precibido Mismo problema ¿Qué hacemos aquí? Precibido De Vale Avanzamos a Whisky 2 Con los compañeros ¿Andando? Sí, sí Es que la GDR no creo que llegue desde aquí, ¿verdad? No Por eso vamos a acercarnos un poco Está aquí al lado ¿Y desde la torre? ¿Qué torre? No creo La que tenemos aquí arriba Sí, sí No creo Llega más alto, ¿no? Nos ponemos en marcha Da igual Luego tenemos que avanzar Hasta el otro punto 2 2 3 en movimiento 3 en movimiento Sobrepasad 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 15 16 19 15 15 20 15 20 15 20 20 20 21 Khaedren se ha metido en mi grupo. ¿Hm? Khaedren se ha metido en mi grupo. Ah, pues no lo sé. Vea que está probando cosas o algo porque... No me ha escrito, ¿no? No, la REC, tío, que no... No, está teniendo problemas. Y antes de avisarte supongo que mirar a ver cuánto le... Cuánto dura aquí dentro. Ah, hostia, me ha preguntado algo. Estoy tirando. Es flojo, ¿no? Para no correr y te da cuenta, ¿no? Y Maki, uno. Adelante. El skin desacansado y limpio. Recibido. Dos, desde que tenga posibilidad de lanzar un handy R y llegue a la zona del complejo. Adelante. Ok. Ok, ha subido ahora. Ok. Tienes color verde, Gaidren. Ok. Tienes color verde, Gaidren. Neptuno. Sí. Neptuno, aquí, Kike. Adelante. Prevenido. Hemos observado antiaéreas, manpads, en la zona de operaciones Neptuno, en la zona de Monasterio. Eviten subregular la zona. Bien. Recibido, Neptuno, manpads en zona de Monasterio. Recibido. Muchas gracias. Corto. Rostro, ¿cómo lo ves? ¿Llega desde aquí? 500 metros. Si no, seguimos adelante, eh. Hola, Sereka. Hola, Darsan. ¿Cómo lo ves? Lo que tú... ¿Cómo lo ves, Darsan? Yo lo veo lejos. Yo lo veo lejos y más con el viento de cara. Porque el viento viene de... de norte ahora mismo. Vale. Mmm... Voy a intentar... Vale, actualizo. A ver si desde aquí... Arcubisque 3. Vale, actualizado ruta. Y a ver si desde ahí... lo que más viable. Si no, sobrepasamos el bosque hasta llegar un poco a la carretera. Martínez, vamos. Pues venga. El viento viene de norte, eh. Listo. Si, lo han tenido en cuenta. Adelante. No, vamos. ¿Cómo hago el...? Sí, sí, adelante. Ok, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. Vamos a reunirnos aquí con uno y otro. ¿Crees que tendrás buena visual? Si no avanzamos, no te preocupes. Sí, yo creo que aquí. ¿Sí? Para ver... entre más área cojas, mejor, ¿eh? Por ahorrarnos hand IR, digo. Yo llevo... Que si nos tenemos que meter dentro del bosque, nos metemos. No, no. Chicos, ojito agua que se ha salido mucho en el bosque. ¿Pasa bien? ¿Cómo? Yo llevo tres hand IR. Claro, pero es que son un montón de puntos lo que hay que ver. Son varios puntos, si. Una vez... No, pero, o sea, haz los cálculos. Ustedes tienen que saber los cálculos de cuánto llega y todo esto. ¿Tú crees que desde aquí va a llegar a tener el problema visual del complejo Sinselejo? Sí, pero sí. Sí, pero sí. Encima de la cámara se puede girar, así que... Vale, perfecto. Pues, dale. Si ves algo, intenta sacar captura, ¿vale? ¿Cómo está acá? Eh... Fuera rol F12 en Steam. ¿Cómo? Aprovechad para comer y beber. ¿Puede acceder ya, Rosco? ¿Puede acceder? Mira que se me ha ido muy mal. Hay que hacer izquierda al movimiento. ¿Tiene visual o no? He visto el complejo muy poco. Ah, no. Se ha ido hacia la derecha y está en contra. Nos acercamos, entonces. ¿Vamos a lanzar otra? No, no, no. No, no, no. Vamos a utilizar y ya está. No pasa nada. ¿No? ¿Puede que no me está escuchando? ¿Cualdad? Dime, perdón. Eh... La cámara se puede girar. He visto una serie de tangos. Tres tangos estáticos ahora mismo. Estoy haciendo fotos, pero no veo nada más. Vale, sí. Todo lo que veáis es capturarlo. Y... Luego, si podéis marcarlos en Android o... A saber dónde están más o menos e intentar evitarlos, mejor. Yo voy a utilizar la ruta, ¿vale? Ya me vais diciendo... Lo he visto dentro del complejo. De fuera no he visto nada. Visto. Vale, sí. Actualizo ruta y... Me diréis si es óptima o no, ¿vale? Ustedes son los que están arriba mirando. Actualizada Whisky 4. Pierdo ya visuales, no veo nada más. Vale. Actualizada ruta. Vale, uno. Ruta actualizada. Eh... nos movemos hasta Whisky 4. Cuando nos estamos aproximando a Whisky 4, mucha cautela y que estamos cerca del complejo de la carretera. Pueden pasar patrullas o vehículos, tanto civiles como enemigos. Atentos. Cuando pasen vehículos cerca de nosotros, todo el mundo al suelo. Recibido de uno y en marcha. Bueno, venga, vamos. Adelante. Tengo un momento. Adelante. Adelante. a vosotros Nongo G4 Vale, desde aquí como lo veis para lanzar otra Puerta padrino ¿Cómo? Sí ¿Cómo lo veis para lanzar otra de aquí? ¿Para Sincelejo? Sí Yo tengo varias casturas ¿Pero visteis mucho movimiento tangos? No, tangos he visto los dos marcado en el mapa Vale, por eso me... Edificaciones Vale, pues vamos a hacer saltar la carretera y vamos a pasar al complejo que está actualizo y a ver si desde ahí vemos algo mejor Vale 1 Actualizo Ruta Whisky 5 Cerca de un complejo mucha cautela ¿Vale? Cerca de los edificios Si son casas civiles intentad no hacer mucho ruido porque lo más probable es que estén durmiendo no queremos despertar a los civiles y que encienden las luces o den el chivatazo No Se me ha escuchado eso, ¿no? Sí Se ha distribuido uno Vale, ahí está Como hay interferencia Como hay interferencia, pues no sé Que no sé qué cojón está haciendo la interferencia Ay, me miento Adelante 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 2 Desde que llegue al punto Whisky 5 Lance Jadierre Dirección Aquí Quebec para toda la malla Chicos, voy a tener que estar en una frecuencia diferente en discos porque estamos teniendo problemas con el TS es absolutamente injugable Entonces hemos hecho un canal para poder comunicarnos por discos y seguir con la misión Sí, sí, que el TS estamos teniendo todos un PIB muy alto Nosotros hemos hecho eso hemos pasado a discos porque creo que es problema del TS Sí, es problema de internet en general Residimos de Quebec Vale Venga Estoy abajo, chicos Recibió de Neptuno Recibió Delta Recibió de Alpha Vale Vale Prioritario Me informa que... Vale, fuera de rol de que el problema de las comunicaciones es del TS, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta Aunque tampoco descarto la interferencia de algún aparato rostro que le dio un trato lo haces repite Repite Vale, rostro ¿que no lanzo? Rostro Vale, importante Fuera el rol Fuera el rol ¿Está la oportunidad de ir todos al Discord Y tener comunicaciones estables O seguir como estamos? ¿Qué prefieren? Por binomio, comentar De alfa hacemos lo mismo Nos vamos a un canal de Discord Aparte Ok ¿Se me ha escuchado eso último? No se me oye, tío ¿Alguien me oye? Tampoco Vale, para todos Las comunicaciones del TS van mal Si queréis podemos ir al Discord ¿Se me ha escuchado eso? Repito Repito, Discord ¿Se me oye o no? ¿Se me oye o no? Aquí Mike ¿Entonces qué hacemos? Es que el TS va mal Y para no tener Es que estamos retrasando un montón esto Solo por las comunicaciones Máscara no el TS Me muteo en Discord un momento Vale Vale, ¿me habéis oído? Sí Vale, vamos al Discord Ahora sí Sí, pero es que se sigue cortando Y es el TS, ¿vale? Que va mal Y para no retrasar esto más Aunque perdamos las comunicaciones del simulador Pues Es que no te entiendo No te entiendo Vale, id a Discord No sé si me estás escuchando Pero vamos todos al Discord Es que lo oigo fatal Es el TS Dice Padrino Que a Discord Eh, Narek Vamos todos al Discord Que el TS va mal ¿Vale? Copiado Todos al TS Todos al TS Al TS, joder Todos al Discord, perdón Guider, ¿me has oído? Sí, voy Vale, Discord Y muteados en TS O salió del TS O lo que queráis Oh, perfecto Que me falta Eh, me falta Seneca Seneca, ¿me recibes? Falto, claro Vamos al Discord Que las comunicaciones del TS van mal ¿Vale? He entendido Vale Oigo, Padrino Pero... Padrino, ¿cómo lo hacemos? Eh... A ver Es que no hay otra No podemos estar retrasando más esto Por unas comunicaciones Se pierde la simulación del... Del... Dentro del juego de las radios Pero bueno Que es lo que hay Igual Bueno A ver si esto se recupera o algo Pero... Es que tanto lo que es haciendo lo mismo Porque el TS está... Se está cayendo Está cayendo mal por lo visto ¿El TS o el... O la aplicación? Es el TS Es el TS O sea Según Kyle Es el TS No sabía exactamente qué es Pero bueno Vamos a intentar no pisarnos mucho Y a llevar un poco el orden Para que no se haga un caos esto Pues vamos a continuar Eh... Captura hecha Parece que no Vale Vale Recibido Eh... Padrino Dime Yo tengo un TS Tengo un TS Así que conectabas al mismo Chicos, TS ¿Eh? Sí, TS está... Nos hemos salido el TS O sea, estamos aquí Cierrando bien, ya Ah, ya funciona Venga Con todo el mundo a TS ahora A ver, vamos a estar Yo Por culpa... Por culpa del Dalsam Y yo, siempre igual ¿Me escuchan? Eh, sí Pero... Muteado Hola, prueba radio Claro Antes, claro Claro 5 de 5 ¿Puede la radio de Mike? Nos muteamos Eh, vuelve al TS Vale, que ya ha ido bien Está yendo bien Puto ruso Sí, ya se lo pasé a... Vale, pues me muteo aquí, eh Vamos al TS Vale, chicos Pues nada Eh, joder Que rabia esto Vale, lo repito Dos Eh, ha sacado captura De todo el complejo, ¿verdad? Afirmo Vale Eh, ha visto algo interesante ¿Puede destacar? Puede que un VIP Persona de interés Vale, tiene captura, ¿verdad? De todo Afirmo Recibido Actualizo ruta Radio... Eh, alto y claro Aquí Delta Ruta actualizada Whisky 6 Un poquito antes De la radio De Norte Vuelvo a ver al B en la entrada Voy a hacer una foto Recibido Recibido Vale, vamos a tener que ir Nosotros a por los... Hostia Eh... Bueno, venga Vamos, seguimos Barrera Barrera Eh... Barrera Creo que no Escucha Barrera Se habrá De ayuda De FK A lo mejor Continúa Propea Arnia Si Y te ruego recuento de Jandierre Llevamos unas 15 Llevamos de sobra Ah, joder, vale, vale Caminar Vaya Ah, joder, vale ¿Para qué cambiaron? Dos, sin te ruego Desde esa posición puede lanzar a Jandier al punto número 2 Viento en contra, para que no Recibida, por eso ruta El viento, para que te haga una idea, viene desde 40 grados Mentira, norte, norte puro Recibida Ruta actualizada, WSQ7 Vamos Bien visto, no lo había calculado Pues tenemos que andar prisa porque lo vamos a meter en el meollo Vale, he actualizado las demás rutas, WSQ8 y WSQ9 He intentado hacerlo lo más óptimo posible para ir rápido De WSQ7 a WSQ8 es lo más peligroso que veo porque vamos a cruzar en medio de dos puntos Esperemos que no pase nada Si aprovechamos la noche jugaremos con el singelo Uno continúa esta WSQ8 Dos, desde WSQ7 puede lanzar a Jandier, lo veo más viable Te robo dos Estoy calculando Desinforma, continúa ruta, junta uno Adelante Vale, Narek continúa con tres, ¿vale? Vale Narek va con tres Vale Vale Si quieres mirar los dos, estoy yo aquí y viene barrera ya No he sacado mucha información, ¿eh, Patrino? No Ni civiles, ni vehículos, nada Nada Vale Pues ni nada Vale Vamos hasta las... Nos asecamos la carretera y desde la carretera lanzamos otro, ¿vale? Listo Venga Nos movemos Adelante Pero nada de nada, tío Bueno, a lo mejor no hay nada, no tiene por qué haber algo Yo puse... Marqué ese porque... No sé, un pueblo... Pues si había algo Sí, sí Fueis con 8 entonces, ¿no? Sí Lo que... Donde están los compañeros ahora mismo en la carretera Ahí lanzan otro, ¿vale? Dirección Valdivia, punto 2 Venga ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Interrobo, explosión? Se ha quedado... Uff... Como... No sé lo que es... Para hacer un misil, no sé qué es esto Retro... Retroceded, retroceded Informo... Creo que quedo yo solo, el estado de incociente, creo Joder, vamos allá Estoy crítico Recupre la conciencia, recupre la conciencia Hay unos pitidos y explosiones Escondeo, escondeo donde sea Como si es una casa, me da igual Drone aliado Interrogo Dron aliado Visual de un drone, interrogo si es aliado Negativo, negativo aliado Negativo aliado Drone... Drone terribado Te interrogo, ¿todo bien? Negativo Parece ser que un drone enemigo ha abatido varios de mis hombres Roger Yulet Interrogo, ¿estado? Martínez... Bastante mal Mis compañeros no... Lo desconozco Estoy lejos Joder No me jodas que el drone El drone era enemigo, ¿eh? Y yo vi como disparaba un fogoganazo Nosotros hemos escuchado pip Nos hemos parado a hacer que era Y nos ha caído o algo No hay movimiento Delta de Yulet, interrogo Necesitan apoyo visual Les mandamos el drone para allá si hace falta, ¿eh? Sí, por favor El drone ha sido abatido No he podido hacer otra cosa Y estoy prendiendo varios de mis hombres Oído, va para allá Vale, chicos Vamos a intentar buscar a los compañeros Y estabilizarlos Los que estén vivos Posición Vale, coordenadas 1, 6, 4, 9, 2, 7 Repito 1, 6, 4, 9, 2, 7 ¿Dónde quedas? Copiado 1, 6, 4, 9, 2, 7 Vale Lo mandamos para allá Y lo que reconozcamos Te lo canto Torniquete con el brazo izquierdo He pedido apoyo a Yulet De... De vienen camino Torniquete en pie a izquierda En la derecha, perdón Me vendo pecho Y Torniquete en la otra ¿Barrera, estás por aquí? Barrera, estás con el estado de ausente Hola, 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 hola Vale, ¿con quién estás? Eh, Baitón, delante de ustedes Ah, vale, vale No te vi a ti Sí, sí, perdón Está con Torniquete Voy con otro compi Vale ¿Me voy con otro también? Sí, sí, está, está, está Vale, aquí hay otro No, Baitón, no ¿Está muerto? El único de Baitón, creo Se ha negado tampoco Comprobar con las bolsas Comprobar con las bolsas Ojo, mierda Se me ha abierto la cabeza No me jodas, tío ¿Qué ha pasado el puto dron, tío? Creo que era dron O sea, de repente yo He mirado hacia arriba Y veo un dron Hostia, griego Más serio De activar lo del corazón Vaya, es que no Era eso Gaidren en bolsa de cadáver, tío Vale, yo pruebo Lo Martínez con el otro No puedo, no puedo O sea, voy a caer yo, eh De hecho, incluso No, trata, trata, trata Cuenta En bolsa de cadáver Vale, Seneca está aquí Guau, pero F*** Vaya tela, que claro ha sido todo, tío Lo que he hecho se ha vivido en mi vida Cuenta segundos de De su dura, tío Pero es que era un pitido Super raro, tío No sé si No sabía, tío Delta, Juliet Necesito Saber si tenéis la posibilidad De poneros un marcador IR Para el dron Afirmo Lo pongo Vale Los dos recubes ya están Yo con el brazo Yo con el brazo En cuatro segundos Y quitando toniquete Desde que podáis Ponemos marcador IR Que viene a Yulip Vale, y Seneca ¿Alguien puede confirmar Si Seneca se puede meter en la bolsa? Que no tengo más bolsa Está aquí Sí Sí, ha habido vehículo Sí, ha habido vehículo Sí, ha habido vehículo Sí, tiene todos los niquetes de rostro Ha habido vehículo Que el primero lo vea Lo notifique Lanza, lanza, lanza Lanza, lanza Informo que estamos amaneciendo ya Pero el prioritario Joder, es cierto Estoy mirando Sí, se acerca Al suelo, al suelo Todo el mundo Al suelo, todo el mundo Ya, 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 ya Al suelo Necesitamos apoyo Necesitamos apoyo Posible vehículo Al lado nuestro La cartera Camión, camión De gasolina Te rogo ¿Queréis autorizar disparos? Camión de gasolina Negativo, negativo Aborto Es vehículo civil Vehículo civil Tengo por ahora Tres bajas Vale, civil Señores, seguimos De solo De solo De solo Otro vehículo Otro vehículo, eh De solo, de solo De solo Militar Eh, mirámonos a otro Civil Civil, civil Civil No viene nada más Por el momento, eh Joder Tiro, tranquilo Si hacéis algo por ahí Me lo decís, eh Vale Aquí no, lanzo otro IR Pero la ciudad Vale Necesito que alguien Me meta en bolsa Cadaver a Seneca Me ocupo Tiro, no escucho El sonido ese En mi vida, tío Te lo juro, eh No sé Cómo sería O sea, ha sido Un sonido Yo vi el dron Encima de ustedes Súper agudo, eh Y yo, mira que era Frank, que no era Ni del arma Digo, es del real Sabes Y cuando me di cuenta Digo, hostias Juli, el TRTB Se nos hace de día Afirmo Teniente caído Eh Madguino En el suelo Hay un mensaje Escrito En... Ida, para Martini, al suelo En la carretera De la ciudad Se repone Vete a tu casa ¿Qué pone? Vete a tu casa Exacto Pone justo Vete a tu casa Vale, saca Acaba de explotar El camión De gasolina No... No sé No sé cómo Prioritario Juliet, informo De que acaba de explotar Un vehículo De gasolina En población civil Desconocemos el motivo Pero está muy cercano Martínez, Martínez Escúchame Quítate los trinco Cuando yo te diga, ¿vale? Vale, informado No tengo amenaza En 8 ¿Vale? Quítate los trinco En 8 Sí, pero Me tenéis que suturar La pierna Repita mensaje No, no La pierna no ¿Necesitéis ayuda Para sacar otra Una especie de barritada Vale, lo único que necesitaría Que no tiene por qué ser ahora Es recoger los cadáveres De los compañeros Hemos gastado Un dron por encima Nada que algo Martínez El paito no había caído ya De una ¿Ah, sí? Sí Porque hemos metido La sangre Y no hemos entrado Vale, señores Vamos a llevarnos los cadáveres Vamos a llevarlos A zona segura Y que Y que Y que nos recoja Vamos a intentar Dirigirnos A la dirección Whisky 8 ¿Vale? Sureco Y los dejamos Entremedia ¿Vale? Para que lo puedan recoger ¿Los demás ¿Estáis bien? Martínez ¿Estáis bien? ¿Solo quedas tú? Sí ¿Darson? No se va a venir con nosotros ¿Inarek? Aquí Los dos reclutes Y Python Que iban los tres juntos Y Seneca Joder, tío Encima te di allá Estamos Estamos súper bondidos Súper expuestos No me ha dado Tiempo De atender a ninguno Seneca ¿Seneca qué? Seneca y Python También han caído Sí, sí Han caído Solo ha sobrevivido Martínez Seneca Dijo sus últimas palabras Por radio Pero luego No se escuchó nada más Joder, tío Qué clavio, tío Ya es, tío Pero es que me gustaría saber Qué coño fue eso O sea, yo vi el drone Encima de ustedes Y luego vi como que la batiste Eso no lo dejamos En una esplanada Lo marcamos Vamos a dejarlo de la carretera Y lo dejamos en una esplanada Por aquí cerca ¿Qué le ha pasado? No lo dejamos Vale, no ocupo a este Lo dejamos ¿Cómo? Salimos con el drone de la zona ¿Vale? Recibido Recibido Muchas gracias No, coño Está bebiendo agua Perdona Dime, Rostro Pero me lo dejamos Sigue, sigue más para atrás Sigue un poco más para atrás Para no quedarnos pegados en la carretera Para que lo puedan recoger Comodamente He comido una banana Banana, banana ¿También habéis recogido las chapas Los compañeros? Negativo Por mi parte Pues encárgate tú De todas Afirmo, se copia Mike ¿Qué tienes? Eh To verificar Guiden Tomar Vale, ya está Lo muevo Falta Me falta ¿Dónde está? Toma, no te cuidao Cuerpo de cadáver No falta Ninguno más Eh Diría que no Vale Marcar Cuando podáis La zona De los compañeros Por favor Debería ser cuatro Creo que nos falta Alguna ¿Eh? Mmm Mirar No quiero dejarme a nadie Hazla tú Que yo no tengo ni idea De hacerla Yo llevo Es que no se Es que calle Voy hacia adelante Venga Vale, pero aquí está bueno Ya por aquí estaría bien Están escondidos por aquí Vamos a marcarlos Y hay que seguir con lo nuestro Pero hemos obtenido intel de prácticamente un objetivo Martínez para Mike ¿Cuántas chapas llevas? Dos y de arsa una Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Vale, pues revisan las que tenga Entró Había cuatro paja Si no me equivoco Python Narek Falta Zeneca Aquí hay tres cadáveres Aquí hay tres cadáveres Aquí hay tres cadáveres Me habéis dejado, tío Aquí está Narek Tengo Zeneca Perdón Vale, eh Vale, me tenés que mover Sí, le estaba haciendo fotos En esta última Ir a Whisky 8 Y donde En el punto número 3 Almacenes Sacar una captura De todos esos complejos De ahí abajo, ¿vale? Del sur Listo Adelante Joder, tío Me cago en la puta de uno, tío Y ahí se puede quedar, ¿no? Vale, déjalo por aquí ya Que están todos juntos Coge la chaspa y nos vamos Ya se ha cogido Joder, tío Qué puta rabia, macho Revísate, Martín Y así te falta Exactamente ir la sangre entera Sí Estoy perfecto Qué puta rabia, tío Vale, seguimos A Whisky 8 Los compañeros Verificado 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 Están todos juntos Esto no quedará así, ¿eh? Un puto dron, tío Acaba de tirar a cuatro hombres ¿Sabes? Yo sí sé cómo nos ha tirado, ¿eh? No, no termino de entender No sé Pero seguramente tendría térmica O algo Nos vio Y... No sé Sí, sí Eso sí Pero con qué nos ha tirado Ah Eso sí que no lo sé Porque yo lo que he escuchado Ha sido pi Y... No, no, quizás pide un segundo Le dan como cinco, ¿eh? O sea, y... Si lo quieren vender mientras Como que un misil guiado a lo mejor Sí, sí, sí O sea, literalmente eso O sea, yo te digo Lo que ha pasado Lo he escuchado Me he quitado los... Los cascos Y digo A ver si ha pasado algo Y cuando miro Veo que se ha... He explotado todo Y digo Hostias, tío Yo al principio Cuando escuché la expresión Pensé que era un IED, tío Pero luego veo Que otra explosión Y veo el dron justo encima Digo Joder, tío Pero eso, pero o sea No creo que el dron Haya sido el causante Porque es que... No, a lo mejor el dron Simplemente marcó Y alguien disparó O sea, pero no sé No es que no lo sé No sé si esos drones Están capacitados Para disparar o qué Pero... Es que a saber Lo que tienen estos cabrones, tío Era un dron raro Te tenía como... Era bastante alto Por así decirlo O sea, te... Tenía como... Dos bases Pues... A saber Derecha Adiós Mira, dicen las dos cucarachas Tienen a saber ¿Ves algo? Eh... Cuatro tangos por el momento Una puerta al fondo abierta Puerta principal Dentro del edificio no veo nada Varios vehículos Muchos vehículos Puedes marcar ¿Puedes marcar dónde? Sí, ahora empiezo a marcar O bueno, captura Ya la veré Igual Otra puerta lateral Es por ser una idea Dónde estás mirando Supongo que es el Mini complejo que hay ahí Exacto Mira, te dejo Te dejo la pantalla Fuera del rol Mira a Discord Que te comparto ¿Eso es a mí? Sí Vale, vale Sí, sí Es el que te he hecho Aquí dos Otra puerta Muchos vehículos Puerta lateral Aquí a la izquierda Otra al fondo Vale, tienes captura De todo esto, ¿no? Afirmo Vale, pues ya está Siguiente punto Que se preparen Que cuando vengamos Le vamos a dar caña Por todos lados Voy a esperar a que A que coja la cara Atrás de la edificación A ver si hay algo Vale ¿Desde aquí llegáis Al último punto Número 4? No estoy seguro Déjame un segundo Vale, en la parte de atrás No se ve nada, ¿eh? Y por la afuera Tampoco veo nada Vale Punto número 4 Sí Al Shureko Ahora me gustaría bien Acercarse a... Sí No hace falta ¿Has visto? Hasta World Point 9 No creo que haga falta Vale O 8.1 A lo mejor sí Pues venga Te lo compro Vamos para allá ¿Rostro? Vamos a hacer nosotros tres Un trinomio Que vean ellos de adelante Copy Joder Cómo nos ha cogido el día El... O sea De buenas a primeras Toda la tensión No sé Estaba con lo tranquilo Que estábamos, tío Aunque se ha complicado Todo de... En un momento, vaya En dos segundos Se ha complicado todo, tío O sea Una locura No me lo esperaba Para nada, la verdad Pero no... Ya digo que no va a quedar así O sea El almacén ese Si... Lo preguntaré con... Con Kev Pero... Una bombita De Julius Van a caer ahí Hombre Pues... Pues sí, guay Hostia, se ha muteado Tú Te vas riendo Vaya capullo, tío Te parto la cabeza Te cuidao a ver si Te va a caer otro tortazo Como un misil Bueno, ¿qué es lo primero que ves, Padkino? ¿Qué es lo primero que? Un buen gol ¿Qué ves? Helicóptero al fondo Hostia Que hay un poquito de todo Hay un poquito de... Sacar, capturar, vale Cuidado, tiradores En la parte superior Esquina Torre, perdón Dentro del edificio 700 metros Tirador En Tragunó Está ahí ahí Eh, mortero 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 156 Sí, sí Lo he dicho Ah, perdón No te escuché Vale, sí Varios tiradores En torres Vehículo ligero Francotirador En el edificio 160 Vale ¿Está capturando alguno? No, ahora mismo no estoy haciendo captura Ninguno Es por saber Se lo hago yo Hemos sufrido un ataque De vuelta a base De momento solo respondo yo No sé si hay más compañeros vivos Mucho... Ufff Es que jugársela Es que, Aro, es que en verdad se ve mucho, tío Yo creo que no hay falta, eh Por recibido de Delta Sigue informando Que... Juliet también ha tenido problemas De vuelta a la base Se ve bien No creo yo que había... Que había falta ¿El qué, perdón? ¿El Handy R? Claro Si es que se ve bien No hace falta realmente Como tal Estás viendo los vehículos Estás viendo que hay helicópteros El mortero Sí, sí, no, no creo yo que haga falta Realmente te haces una idea De lo que realmente... Vale, pues... Hay unos hangares Capturo... Capturo... Capturo, ¿Vana? Vamos a hacer... ¿Volvemos a base o vamos a sentarnos aquí? No, acamparemos por aquí No, acamparemos por aquí Déjame... Acamparemos por toda la mayo Informo que estamos libres Interrogo Juliet si necesita apoyo Vale, voy a acercarme Solo quedo yo vivos Solo quedo yo vivos El resto está en el amasijo de hierros Que queda en el vehículo Están quemándose vivos A ver si puedo quitarle las chapas Cuando esto pare Recibido Ya nos comentaron que ha pasado Recibido de Alpha Nos dirigimos hacia su posición No lo he visto A ver si cuando me asume Lo veo Está marcado en el mapa Está marcado en el mapa Tango en el edificio del fondo 160, segunda planta Segunda ventana Empezando por la izquierda Vale, yo creo que con esto ya es suficiente ¿Veis algo más por aquí? No, un tacón en el almacenillo Ah, sí, lo de antes, ¿no? Ya tú tienes captura de eso Sí Yo tengo captura del último complejo Y ya estaría Vale, vamos a zona Vamos a la zona de esta zona Mira, hay una casita aquí Sola En Norte Puro 393 Vamos para allá La marco 393, ¿has dicho? Sí, está por aquí, ¿vale? Marco 393 393 Sí, si no mire bien Sí, mire bien, sí Sí 393, correcto Dirección 393 Sí, sí, sí Sí, la máxima dirección es 360 ¿Cómo? Ah, el Android Que estoy mirando el Android Y pone... Ah, calla, perdón Nada, olvídate Estamos mirando los metros 0,20 grados Perdón Cuidado Cuidado que ahora de día Puede haber más civiles Rondando por las casas En caso de civiles ¿Qué hacemos? ¿Lima? Vale No abrimos fuegos A menos que sea una amenaza Inminente Claro, eso por supuesto Ignorarlos Es que si nos ven Nos han visto No vamos a otra cosa Por eso vamos a intentar Escondernos lo máximo posible De esta manera Ya hemos cumplido Nuestro objetivo De recopilar toda la información Tanto a Juliet Como a nosotros Nos han detectado Lo más probable es que Hay dos posibilidades O que se retiren O cambien de posición O refuercen más aún Esta zona Para la siguiente operación No lo sabemos Pero la información Ya tenemos En el mapa También tiene varios puntos Enmarcados Puede ser que sea Interesante Hacerle una foto también Sí Lo Lo capturo Gracias ¿Juliet de Delta? Está adelante Informo de que Nosotros vamos a acampar Por esta zona Una hecha bola Oído Es que es un camino Muy largo Para volver a base Limpio Casa limpia Vale Que rabia Vale Saco captura Ya hemos terminado por aquí ¿No? ¿Vale? ¿No? Sí Vamos al Debrief ahora Yo me tengo que ir rápido ¿Vale? Tengo la Vale Sin problema Por mí Nada Bien y todo Bueno Ya habla por WhatsApp Lo que ha pasado Vale Vale Venga Bueno Dache Vale Venga Hasta luego Nos vemos Venga Darza Darza ¿Quiere? ¿Qué quiere? Juliet de Alpha Informo Ya estamos a Medio kilómetro De la zona Recibido Me tenéis Enfrente Mirad Si se ha caído Algún compañero mío Del coche De poder recoger Vale Está hablando por radio Azumo amarillo En la zona Esa Ha sido Juliet Delta V8 ha petado ¿Cómo? Otro Otro ataque Otro IED No me lo creo Necesitáis apoyo Estamos muy lejos No vamos a llegar Negativo Estamos todos bien Al parecer Hostia Parece que se han comido Un IED Tanto GOI 4 Como GOI 8 Osea GOI 8 Ha ido a apoyar A GOI 4 Y se han comido IED Pero parece que están bien Pero eso allí Al lado de base Si si Al lado de base Antes Cuando salió Juliet de base Detectó un IED En el suelo Y lo marcó Y se fueron Tranquilamente Hicieron todo su trabajo Y estaban volviendo a base Donde están ahora mismo Y habrá empezado a la vuelta Un IED De verdad Injusto Tío Si Tío Porque creo que lo hicieron De puta madre La 8 también Lo hizo bastante bien Marcó todo Lo que vio Supongo Y nosotros Pues bastante Todo lo mismo Lo que Nos ha jodido Es el puto Puto droga De mierda Tío Lo que sería Eso hay que Comunicarlo Porque Osea Nadie se esperaba Yo por lo menos No me esperaba Una mierda De esas Así Se ha lanzado Como unos misiles Tío Es que ha sido Osvaldo De todas maneras Yo no No he visto Pero Joder Que putada Es que yo Desde el aire No he visto Nada Tampoco Voy a informar De ver si podemos salir Porque no Podemos hacer Mucho más Interrogo Juliet Necesitas apoyo Podemos Descansar A discreción Recibido Hasta ahora Nos vemos Ahora Vale Pues Me pide esta skin Fuera de rol Padrino No te ha pesado Un servidor Vamos a ver Si llegamos A base Repite Perdón Si Que no cierre El servidor Que vamos a ver Si llegamos Ah no Tranqui Tranqui Si Si Cuando me digáis Vale Me salgo ¿Podemos desconectar o no? Si Si Vamos al TS Venga va Nuestro Venga Pues Tengo Nos vemos Y Padrino Gracias por ver el video.